Oración para conseguir la paz en momentos de crisis Señor Jesús, vengo ante ti para entregarte mi vida, reconozco que soy un pecador, hoy me arrepiento y te entrego todo mi pasado lleno de miseria, de fracasos, de odios, me siento débil e impotente ante esta situación que estoy atravesando, habla con Jesús, siéntelo tan cerca como lo experimentó la mujer samaritana, dile a Jesús, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor salvador y liberador de mi vida, cambia a mí, me rindo a ti como soy para que me transformes, sé que tú me perdonas y me limpias de todo pecado, yo no me pertenezco, toma posesión de todo mi ser, piensa en unos minutos en aquel encuentro con la mujer samaritana quien a pesar de todos sus pecados y adulterio Dios la perdonó y la sanó, no importa cuál sea la situación de tu pecado, dile Señor Jesús, acércate a mí como la acercaste a la samaritana y dame esa agua viva para que brota hasta la vida eterna. Sano mi corazón herido por los rechazos en las distintas etapas de mi vida, marcado por el dolor, la tristeza, el resentimiento ocasionados por fracasos, persecuciones, calumnas, traiciones y desilusiones. Como lo ves es necesario cambiarlo todo, sólo tu Señor puedes hacerlo, cambia este corazón de piedra por un corazón sencillo, humilde, comprensivo, perdonador, apacible, al brotar en los más recónditos de mi corazón ese manantial de agua viva para que todo mi ser sea invadido de paz, amor, fortaleza, gozo y felicidad. Tú dijiste Jesús, quien tenga sed venga y beba y ríos de agua viva correrán por todo el interior. Haz fluir esos ríos que tú prometes por todo mi ser para alcanzar la fuerza y el poder de tu santo espíritu y vencer todos los obstáculos que se me presentan en mi trabajo, en mi casa, en mi familia. Que salga vencedor en la tentación, en la tribulación, en cualquier situación difícil, tú dices que me haces descansar y me guías por tranquilas aguas. Que la paz, la sabiduría, la inteligencia y así poder triunfar en todo lo que emprenda. Hoy te busco de corazón como lo dice el Salmo 42. Como siervo sediente, en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Amén. Oración para vencer la angustia. Llámame cuando estés angustiado. Yo te libraré y tú me honrarás. Señor Jesús, pues reconozco que me he dejado llevar por la angustia, olvidándome que tu poder es muy grande, que en ti encontramos descanso y paz. Tú eres el Dios que todo lo puede. Y apropio de tu palabra que dice, deja tus preocupaciones al Señor y él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que él lo obedece. Señor Jesús, tú eres el Dios de los imposibles. Tú quieres lo mejor para mí, pero sé que debo primero reconocer mis faltas para que tú me perdones. Ya tú derramaste tu sangre en la cruz para reconciliarnos con Dios y toda la creación. Señor, hoy reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecador. Yo di tu nombre en voz alta. Me envuelvo en tu luz y en tu amor. Me protejo con tu poder para que tu presencia. Para que tu presencia vele por mí día y noche, donde quiera que vaya, donde quiera que esté tu gracia y misericordia, esté conmigo. Sé que eres así. Te doy gracias. De ti procede toda bendición, tanto en el cielo como en la tierra. Pide las bendiciones que deseas para ti y tu familia. En el nombre de Jesucristo, por sus santas llagas, destruyó todo poder del maligno que quiera causar daño a mi vida personal, en mi economía, en mi trabajo, en mi empresa o negocio. En el nombre de Jesucristo, yo consagro mi empresa, negocio, trabajo y familia al reino de los cielos, para que toda carga que haya en mi casa o trabajo sea quitada, que se rompa toda cadena de opresión, estancamiento, bloqueo económico, recesión financiera, deudas y fracaso. Pongo bajo tu señorío todo trabajo de brujería, todo hechizo que hayan sido puestos sobre mí con el poder del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María Inmaculada, que queden completamente anulados y desactivados de su fuente de poder y atados a los pies de Jesucristo, todo espíritu ligados a ellos o que puedan venir en su auxilio. En el nombre de Jesucristo, por los méritos de su vida, pasión, muerte y resurrección, clausuramos, cerramos cualquier puerta abierta a Satanás. Con la sangre preciosa de Jesús, derramada en el Calvario, desactivó toda fuerza del enemigo que venga en contra mía, para hacer daño a mi familia, a mis bienes espirituales, materiales, impidiendo mi progreso espiritual, psicológico, físico y material. Pido perdón por cualquier falta cometida por mí mismo o mi familia, con prácticas ocultas, en el nombre de Jesús, hecho fuera de mi casa, trabajo o negocio, cualquier espíritu, cualquier espíritu de ruina, de hambre y necesidad, cualquier espíritu de aflicción que esté robando la paz. Los he hecho fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mis pertenencias, que se vayan sin hacer daño alguno, porque el dueño de mi vida y de mi casa es Jesucristo, que vive y reina en mi corazón. Padre celestial, hoy me arrepiento por todo lo malo que he hecho hasta hoy, y me apropio de tu promesa que dice, jamás volveré a acordarme de tus pecados. En este momento renuncio a todo pecado, entrego todo lo negativo que me está haciendo daño y toda atadura que no me deje progresar. Rechazo toda plaga que el devorador ha querido arruinar, mis finanzas, mi paz interior y mi familia. Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. En medio de este mundo turbulento, donde las preocupaciones y los miedos parecen apoderarse de nuestro corazón, podemos afirmar con confianza y fe que Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. No importa lo que estés atravesando en este momento, puede que las tormentas de la vida te rodeen, que las dificultades te abrumen, pero recuerda, Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Él es el Dios que calma las tempestades, que silencia los vientos fuertes y que trae paz a nuestros corazones cuando todo parece estar fuera de control. Pensemos en Jesús, en esa barca con sus discípulos. Las olas golpeaban con fuerza, el viento rojía y el miedo llenaba sus corazones. Pero Jesús, con una sola palabra, calmó la tormenta y hoy nos dice a cada uno de nosotros, no temas, yo estoy contigo. Vivimos en un mundo donde es fácil perder la calma, donde el ruido externo y las preocupaciones internas pueden robarnos la paz. Pero nuestro Dios nos invita a entrar en su presencia, a descansar en sus brazos, porque en Él encontramos esa serenidad que el mundo no puede darnos. La paz que Dios nos ofrece no es una paz superficial, no es solo la ausencia de problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que inunda nuestro ser y nos permite enfrentar las pruebas con un corazón confiado. Dios me da tranquilidad, paz y serenidad, no porque todo sea perfecto, sino porque su amor y su presencia son perfectos en nosotros. Cuando las preocupaciones por el futuro intenten quitarte la esperanza, cuando el estrés del día a día parezca demasiado, recuerda estas palabras, Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. porque no es en nuestras propias fuerzas que encontramos descanso, sino en la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Te invito a que tomes un momento para respirar profundamente y decir con fe, Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Deja que estas palabras penetren en lo más profundo de tu alma, porque cuando las repites estás proclamando la verdad de Dios sobre tu vida. Él es el buen pastor que nos guía junto a aguas tranquilas, el que restaura nuestras almas. Y en cada día, en cada situación, ya sea en momentos de alegría o de prueba, repite con convicción, Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Porque es en esa paz que podemos caminar seguros, es en esa serenidad que encontramos fuerzas para continuar y es en esa tranquilidad que reconocemos que Dios está en control de todas las cosas. que hoy y siempre vivamos con esta certeza en nuestros corazones, confiando plenamente en que pase lo que pase, Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Oremos juntos. Oh Señor, en medio de mis angustias y tribulaciones, tu mano amorosa sostiene mi alma y me recuerda que Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. En las noches más oscuras, cuando el mundo parece desvanecerse, tu luz divina ilumina mi corazón, porque Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Ante los vientos que sacuden mis días, encuentro refugio bajo tus alas, donde siempre sé que Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Como un susurro suave en la brisa del amanecer, tu amor me envuelve y en ese instante sé que Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Cuando el cansancio de la vida me arropa, tu voz me llama al descanso eterno de tu amor, porque Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Oh Señor, en los días de incertidumbre y confusión, tu gracia me lleva de la mano y en ti confío, porque Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Bajo el manto estrellado de la creación, mi alma descansa en la certeza de que aún en la tormenta, Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. En cada latido de mi corazón siento tu presencia y en tu compañía eterna descubro que Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Cuando mi espíritu se siente batido por las pruebas, tus promesas me restauran, recordándome que Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Oh Padre celestial, en la armonía perfecta de tu amor, mi ser se aquieta y mi fe renace, porque Dios me da tranquilidad, paz y serenidad. Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La cosecha es abundante, los obreros son muy pocos, nos envías hoy, Señor, delante de ti. nos ponemos en camino, la alegría de servir, no es fácil la tarea, que sea por amor. Llevamos la paz, anunciamos tu reino, que seamos testigos de amor y caridad. Llevamos la paz, anunciamos tu reino, que demos al mundo testimonio de humildad. que seamos testigos de amor, que seamos testigos de amor y caridad. aún en medio de los lobos, aún en medio del rechazo, no es fácil la tarea, que sea por amor. Llevamos la paz, anunciamos tu reino, que seamos testigos de amor y caridad. Llevamos la paz, Buenos días, que tengas un día lleno de bendiciones, que este día esté marcado por la presencia de Dios en cada momento, que sientas su compañía desde el amanecer hasta el anochecer, y que puedas contemplar su rostro en todo lo que te rodea. En este nuevo día, recordemos las palabras del Salmo 17, 15. Pero yo, en justicia, contemplaré tu rostro, me basará con verte cuando despierte. Que estas palabras nos inspiren a buscar la presencia de Dios desde el inicio de nuestra jornada. Recordemos también las palabras de Lamentaciones 3, del 22 al 24. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Que estas palabras nos llenen de gratitud y nos recuerden la fidelidad inquebrantable de nuestro Señor. Así que en este día, caminemos con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Que su amor y fidelidad nos guíen y fortalezcan, y que podamos experimentar su bendición en cada paso que demos. que tengas un día maravilloso, lleno del amor y la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque Tú me amas a pesar de lo que soy. Tú me conoces más que nadie, pero Tú me aceptas y me amas, como Tú dices, con ese amor eterno. Ahora, hermanito, hermanita, comparta esta oración con muchas personas más. Y repítela todas las veces. Repite, ojalá, 21 días estas oraciones. En cualquier momento, mis hermanitos, que esta oración sea en realidad la mejor oración de tu vida, porque ahí marca la felicidad. Ahora, hermanito, si tienen alguna petición especial, enviarnos este número de WhatsApp al 322-273-1502 o al correo electrónico tucomin.gmail.com Darme un me gusta en la manita izquierda. Suscribirse, hermanitos, porque aquí nuestro canal tiene muchas oraciones para todos los momentos, en cualquier circunstancia de tu vida. Aquí el Señor te espera con esta serie de videos que hay en nuestro canal para que también lo comparta con otros. Además, de todas estas oraciones, tenemos actividades especiales, como, por ejemplo, los congresos que se hacen los últimos domingos de cada mes a las cuatro y media de la mañana, hora colombiana, mi hermanito, estos congresos son hermosos, traen las oraciones delante del Santísimo y se culmina con la Santa Eucaristía. Igualmente, la Escuela Bíblica de Vida en el Espíritu, ahí tenemos muchos alumnos que están felices. Esta Escuela Bíblica es virtual, desde cualquier lugar del mundo tú puedes conectarte para que hagas este curso bíblico. Además, otra actividad muy importante que vienen, han venido y van a venir para el próximo retiro de todos los lugares del mundo, ya, de todos los países, hermanitos, para durar estos tres días de retiro e irse de regreso cargados de bendiciones. Si tienen alguna inquietud con relación a las actividades, les voy a dar este número de WhatsApp para que ahí se informen mucho más y participen a los congresos, a todas las actividades que tenemos. Es 311-327-39-33, ahí podrán enterarte más profundamente de nuestras actividades. Padre amado, brilla hoy a través de mi vida. Quiero alcanzar a otros con tu luz y con tu amor. Anhelo que mi corazón esté bien cerca del tuyo hoy. quiero ser más como tú. Acompáñame en todo momento, guíame en todo lo que tengo que hacer y ayúdame a aferrarme a ti en medio del traje en diario. Que yo nunca olvide que cuento contigo en medio de cualquier situación. Quiero dar importancia a lo que es importante para ti. Que todas mis acciones y mis palabras sean de tu agrado en este día. Guíame y ayúdame papá. Los dejo con el Señor Jesús. Recuerden dar el me gusta hermanito siempre y los dejo además con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Anunciamos tu reino que demos al mundo testimonio de humildad. Tú nos amas oh Señor, tú nos llamas oh Señor, con las armas de la luz nos envías Jesús. Tú nos amas oh Señor, tú nos llamas oh Señor, con las armas de la luz nos envías Jesús. Tú nos amas oh Señor, tú nos llamas oh Señor, con las armas de la luz nos envías Jesús. Te amamos la paz, anunciamos tu reino, que seamos testigos de amor y cariño. que damos la paz anunciamos tu reino que demos al mundo testimonio de humildad. no 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 Gracias por ver el video